El diputado Luis Contigiani tiene la palabra el diputado Luis Contigiani. Gracias, señor Presidente. Miren, estamos ante un tema en la que creo que nadie puede tirar, como he dicho en otra oportunidad, la primera piedra en la Argentina. A unos y a otros espacios políticos nos toca la responsabilidad de haber conducido los destinos de la Argentina en una dinámica y el tema de la deuda lo refleja, en una dinámica que tiene 4 o 5 eslabones negativos, que trajo consecuencia económica y sociales muy duras en la Argentina. El déficit como primer eslabón, el endeudamiento que está encadenado a ese déficit como segundo eslabón, la fuga de capitales que está atada a ese déficit y a ese endeudamiento argentino, y el ajuste sobre la mayoría del pueblo argentino como cuarto eslabón. Esta es la dinámica negativa, frustrante, en la que el debate sobre la deuda y el endeudamiento argentino refleja a la clase política argentina. Claro, no me hago el desentendido, yo sé muy bien que algunos serán cómplices y que hay sectores beneficiados y privilegiados en esta historia y otros no, pero globalmente tenemos que asumir todos que lo que está carente en la Argentina o ausente en los últimos 50 años, yo siempre digo desde la década del 70 a la fecha, porque la década del 70 culmina el último gran proyecto industrial argentino, y desde entonces no hemos conducido al país o no hemos formulado un nuevo proceso de desarrollo nacional, y no hemos tenido la capacidad de establecer políticas de Estado que nos puedan conducir a acuerdos sociales, sectoriales, por el sendero del desarrollo y entender a contramano del endeudamiento, de la fuga de capitales, de los déficits de cuenta exterior crónico, entender que en la historia del capitalismo no hay un caso o no hay un ejemplo que no se haya forzado a partir de un excedente y una acumulación en su proceso interno. Es por eso, señor Presidente, que esto refleja la necesidad de dar un salto cualitativo hacia adelante, en términos de políticas de Estado y de desarrollo, la ley que hoy estamos debatiendo por otra parte, legalmente no tiene un fundamento y una razón de ser, porque aquella ley, la 24.156, su artículo 65 del año 1992, ley que por otra parte utilizó Domingo Cavallo para hacer los grandes megacanjes de la década del 90, entre otros proyectos, ya delegaba al Congreso sus facultades. O tenemos la ley de emergencia que se debatió hace pocas semanas en este Congreso, que le hubiera permitido al Gobierno Nacional tener todas las facultades para reestructurar o iniciar un proceso de negociación de deuda, o los presupuestos prorrogados. Yo creo que lo que están intentando hacer el oficialismo es buscar un respaldo institucional y político, y en ese punto quiero hacer una diferencia que para mí define el voto como diputado de la Nación en este momento. Y la diferencia es entre darle un respaldo institucional y político, una continuidad jurídica a la hora de la negociación con los bonistas privados y otros organismos que van a venir en el futuro. Y otra cosa es el juicio de valor que hago reserva, hago expresa reserva del juicio de valor de este proceso que se inicia a partir de la sanción y el tratamiento de esta ley. O sea, una cosa es darle al Gobierno Nacional, mejor dicho a la República Argentina, no se lo doy al Gobierno Nacional, una cosa es darle a la República Argentina el apoyo político y la fortaleza necesaria para encarar un proceso de negociación, que creo que es el único móvil de esta ley, señor Presidente. Y otra cosa es el juicio de valor de lo que van a hacer. Me reservo ese derecho. Le digo a algunos colegas y amigos del oficialismo, que tienen la posibilidad, que no canten victoria de antemano, que tienen la posibilidad de ser coherentes en la etapa que viene ahora de negociación. Y cuando digo la etapa de ser coherentes, de que en esa negociación reservemos que el ajuste en la Argentina recaiga de una vez o por primera vez en los sectores que tienen que recaer y que no recaiga o no caiga en los jubilados, en los productores agropecuarios, en las economías regionales, en la clase media, en los trabajadores, que tienen la oportunidad de ir a una negociación donde podamos preservar la soberanía nacional y reservarnos en la mayor margen posible de política económica y monetaria para el futuro, el corto y el mediano plazo. Por eso digo, me reservo el juicio de valor que lo discutiré en la bicameral de la deuda. Cuando las cosas estén decantando y desarrollándose en ese proceso de negociación, señor Presidente. Facultad que el Congreso de la Nación solo delega en el Poder Ejecutivo Nacional, solo delega en los actos preparatorios de negociación de la deuda, pero el Congreso de la Nación nunca delegó la facultad de arbitrar, como dice el artículo 75 y 57 de la Constitución Nacional, nunca delegó su facultad, señor Presidente. Y termino con esto de determinar la deuda interior, exterior y los empréstitos de nuestra República Argentina. Por eso me reservo ese juicio de valor a futuro. Y estará muy atento en el tipo de negociación que van a hacer. Y termino diciendo, señor Presidente, que mi respaldo a la República Argentina, mi respaldo es también un llamado de atención a todo el espacio político, que nos hagamos cargo de una vez de terminar con esta dinámica negativa y frustrante de déficit, endeudamiento, fuga de capitales y ajuste. Ojalá y se abra una nueva etapa, que seamos coherentes y para siempre no volvamos a debatir una reestructuración de la deuda argentina, porque significará que la Argentina habrá transitado en serio por un modelo de desarrollo nacional que nos permita establecer las bases para el crecimiento argentino y para felicidad de todos. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado.